Pará, pará, pará. Pará, ya que estamos, pará. Entrá, pedí un café. Paga con esto. Y salí. No me conoces. Paga con esto. Mirá vos, qué original. ¿Qué decías? ¿Me traes el vuelto que me tengo que ir? ¿Qué vuelto, señor? El de los 100 pesos que te di hace ya 10 minutos. No, usted no me dio nada, señor. Dale, en serio, dale, que estoy apurado. Señor, usted no me pagó. ¿Qué te pasa, tenés mucha mesa que atender? ¿Cree que yo te ayude? ¿Encargado? Señor, usted no me pagó ni con 100 pesos ni con nada. No grite, por favor. No me digas lo que tengo que hacer, ¿encargado? ¿Pero qué pasa? Acá el señor dice que me pagó y no es cierto. ¿Qué, me está llamando mentiroso? No, 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 señor. Debe ser una confusión. ¿Qué confusión? Ninguna confusión. Tomé un café y pagué con un billete de 100. No tengo tanto para confundirme. Tenía dos, ahora tengo uno. Pero, bueno, fíjese bien. A lo mejor se confundió. Otra vez con la confusión. No hay ninguna confusión. Mire, mire. Tenía dos billetes y ahora tengo uno. ¡Ah! Mire. Ahí está. Se le cortó la punta. Al billete con el que pagué se le cortó la punta. Hágame el favor, fíjese en la caja. Si tiene un billete al que le falta la punta. Dejémonos de jodido que estoy apurado. Bueno, acompáñeme. No, yo no lo acompaño en ningún lado. Usted va a la caja y me trae el vuelto hasta acá. A ver si yo voy a ir hasta la caja ahora. ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasa? Tu parte. ¿Te gustó? Ya la conocía, ¿eh? ¿La haces? No.